Viva la vida Sigue la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Viva la vida Sigue la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá, por demás Siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá, por demás Siente el ritmo Bandolera, bandolera, hoy rompemos la carretera Que camina y tiembla la acera El que no baile se va pa' afuera Ella combina la cartera Los tacones con la pulsa Y sigue la fiesta Exilando con mi modelo Mejor y yo ya trajo el hielo Ella baila y le tumba el suelo Coge vuelo, toco el cielo Cuando me toque yo me desvuelo Ven dame un besito de carramelo Y yo dejo que tu te pegues Tu rapita me pega Te libero Te libero